La pata, no es la pata, ¿eh? Mira, 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 ¿quién te tuvo ahí mordiendo con la cara? Este mismo. Este mismo, ¿qué te... Venga, lo ha dicho, cortísimo placer, rico, y el corrido de la peral. Vamos, vuelve arriba, venga, a ver cómo sale esto, ¿eh? Venga, lo ha dicho, cortísimo placer, rico, y el corrido de la peral. Es necesario que suene una guitarra para alcanzar el corrido de la peral. Es que quiere cantar con toda la alma para esta gente que simula un corazón. Ya decidieron que canta la legada y está encantado y se escucha mi canción. Venga, lo ha dicho, cortísimo placer, rico, y el corrido de la peral. Venga, lo ha dicho, cortísimo placer, rico, y el corrido de la peral. Venga, lo ha dicho, cortísimo placer, rico, y el corrido de la peral. Venga, lo ha dicho, cortísimo placer. Que vienen con mujeres, que hasta la brota se pude comparar Porque el aroma que tienen los claves, lo tienen ellas y quieren algo más Y que esos hombres, pues que podría decirles, que son amigos y no vencen de verdad Y si te olviden, sus líneas madridas, que lindo es todo lo que hay en la verdad Mira que bonito, sus sueños y sus casas, mira que bonita, la gente es más social Y aquí está el joven, para este millón daño, y aquí la vida se pasa sin llorar Hasta el reino, nacido ya muy lejos, y sin embargo, te sigo muy cansada Que vienen todos, un perro y uno y uno, y el año de hoy es el de la pena ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos Mariana! ¡Aplausos Mariana! Quédate aquí, quédate aquí con nosotros Ricky, quédate aquí, quédate aquí, sí, 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 se quédate aquí No, tú quédate aquí, porque vamos a bailar con Ricky, lo que viene a continuación Todo el mundo, todo el mundo se lo sabe, así que, oye, guarden ese hermano, se llama... ¡SUS LA MAGARENA! Oye que las sabes tú venga, que lo mueves a mirar, te te heces el monstruo, átame muy bien, con ahora y que margaría Te llamo la telebuena, con alegría, Macarena, y tu perro para la alegría y casa puerta Te llamo la telebuena, con alegría, Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama el apellido de Tornito Y en la cura de bandera de bolsa, te vengan con los amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama el apellido de Tornito Y en la cura de bandera de mutano, te vengan con los amigos Te llamo la telebuena, Macarena, y tu perro para la alegría y casa puerta Te llamo la telebuena, Macarena, eh Macarena Te llamo la telebuena, Macarena, y tu perro para la alegría y casa puerta Te llamo la telebuena, Macarena, eh Macarena ah bueno, normalmente digo que nos vamos a complicar un poco pero bueno, no se lo que hacer contigo ya no se lo que hacer contigo la gente de abajo, ¿quién sabe? esto que se llama el collo de las tú, bueno, bueno, sí, tú vengan, nosotros nos damos la vuelta y empezamos hacia vuestra derecha todo el mundo, nadie mire arriba miradnos a nosotros no robas más, mi pobre corazón estás pegando justo en el tercero si quiebras poco más, mi pobre corazón me harás sin pedazos, guerrero así se oiga estoy lo mejor, yo ni a un sol que todo es partido y en mi amor y me hago vivir, pues no me harás perder serás una lindera como yo me gusta vivir me juro que tal vez yo pueda verte algo de valor no tengas solo amor ni con mucho calor que nunca llegaste a meter tus pantalones muy bien que vas a ponEycom, sí me gusta muy bien te lo sigo muy bien muy bien eres una linda pero el Senju se lo haga col 추 Tage teล have ¡Suscríbete al canal!